Ya estamos en la última clase de este día lunes 22 de marzo de 2021 y vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal que corresponde al área de comunicación. Ok, vamos a compartir la pantalla. Tito, razonamiento verbal. Acá está entrando Carlos. No está por acá. Acá está. Ok, vamos a trabajar hoy lo que son las analogías. No, dice, analiza la información. Bañar a canela es uno de los deberes que más disfruto hacer, dice este niño. Yo también, además, limpieza es a salud como suciedad esa enfermedad. Así que canela estará saludada. Qué linda, ¿no? Esa perrita. Miren, limpieza es a salud como suciedad esa enfermedad. Ahí están, pues, ¿no? Mencionando una analogía. ¿Por qué crees que es un deber bañar a la mascota? Porque imaginemos, ¿no? A ver, ¿quién está hablando allí? No dice ni siquiera a mí, soy tal niña. Ha entrado Itzel. Tienes que levantar la mano antes de prender tu audio. No, todavía no estamos haciendo ninguna página, Itzel. Estamos, estamos conversando acerca del tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es analogías. Pero como tú has entrado un poquito después, no sabes. Entonces, por favor, los que entren un poquito después, hay que ser un poquito prudentes. Y antes de prender su audio, tienen que levantar la manito. No, de frente a mí, es que página es. Y nosotros ni siquiera estamos trabajando todavía en las páginas. Nadie está trabajando todavía eso. Por favor, hay que ser un poquito prudentes. ¿Ok? Claro, bañar a una mascota es un deber. ¿Qué pasaría si una persona no baña su mascota? ¿Qué pasaría, Santiago, si una persona no baña su mascota? ¿Qué pasaría, Santiago? No te escucho, Santiago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si la mascota no la bañamos? Va a estar sucio. Va a estar sucio, claro. Se puede enfermar. Y huele feo. Claro, huele, ¿no? Huele un poquito feo, también como dice Santiago, claro. Y se puede enfermar. Eso también pasa contigo. Si tú no te bañas, también te puedes enfermar. Entonces, por eso el baño diario es importante. ¿Ok? Por salud. Mira, mira lo que vas a copiar en tu cuaderno. Dice, la etnología es la relación de semejance establecida entre dos pares de palabras. Ejemplo, dice, limpieza esa salud. La palabra, el par base. Y cómo suciedad esa enfermedad. ¿No? Cómo suciedad esa enfermedad. Dice, algunas relaciones analógicas son. Sinonimia, contento, alegre. Los dos son sinónimos, ¿no? Sinónimo de contento, es alegre. Antonimia. Antónimo, lo que se opone. Duro, suave. Agente, lugar. Profesor, donde trabaja el profesor en el colegio. Material, materia, derivado. La leche, ¿no? El queso se hace de la leche, ¿no? El objeto, lugar. La toalla se encuentra en el baño. Parte todo, pedal. El pedal es la parte de la bicicleta. Son algunas relaciones de analogías, de tipos de analogías. Vamos ahora sí a trabajar la página 13 de tu libro de razonamiento verbal. Página 13. Página 13. Página 13 de tu libro de razonamiento verbal, ¿no? Mis odios. Dice. Rodrigo. No, pues a cada rato tampoco, ¿ya? Mis odios estaba apagados. Estaba, pero no estén a cada rato ya diciéndome. Mis odios está apagados, no está prendidos. Por favor, porque ya lo están haciendo como un chiste, ¿ah? Ok, mis odios. Disculpe. De nada, mi Rod. Ya sé que tú eres un poquito bromista, pues, mi Rod, yo te conozco, Rod. No se preocupen, ¿no? Yo igual los entiendo, los comprendo. Dice. Identifica y escribe la palabra que falta para completar cada analogía. Dice, ¿no? Luna, esa noche, como sol, esa... A ver, no me digan la respuesta. Yo estoy llamando. No me digan la respuesta. Yo voy a llamar, por favor. Darío. Luna, esa noche, como sol, esa... Día. Excelente, mi Darío, precioso. Excelente. Muy bien. Esa día. Ya escribo allí con bonita led redondita. Día. Zapato es a pie. Como guante es a... A ver, Matías. A mano. Muy bien, mi Mati. Como guante es a mano. Very good. Zapato es a pie. Como guante es a mano. Ejercicio número uno. Ya lo estamos resolviendo, ¿ah? ¿Y puedo ir al baño? Claro, claro que sí, mi amor. Vayan al baño los que deseen ir al baño. Borramos. Eduardo, si quieres hablar, mi amor, habla, pero no estás apagando y prendiendo tu audio. Porque eso me interrumpe, campeón. Reconoce la relación de semejanza y pinta el par análogo correcto. Jabón es a piel. ¿Cómo? A ver, Bania Guamán. Jabón es a piel. ¿Cómo? ¿Champú es a cabello? ¿Platos es a lavavajilla? ¿O crema es a cara? ¿Champú es a cabello? Muy bien, Bania. Excelente. Muy bien, Bania preciosa. Alguien dijo mis, pero no sé qué. Gabriel. Gabriel, dime campeón. ¿El cabello está mal escrito? ¿El champú? Está mal escrito. Lo que pasa es que champú, a veces lo escribimos champú así, ¿no? Porque de repente es en inglés, ¿no? Así escribimos champú. Pero sí también se escribe de esa forma, campeón. No hay problema. ¿Ya? ¿Pueden para el baño? Vayan al baño, vayan. Los que deseen ir al baño, vayan. Ya, no se preocupen. Pinto, ¿ah? Tengo que pintar. Donde dice champú es a cabello. Pinto este rectángulo donde dice champú es a cabello. Ya lo pinté. A ver, continúo preguntando. Itze, preciosa. Tortuga es alenta. ¿Cómo lento es a despacio, libre es a veloz o auto es a rápido? Letra A, B o C. Lento es a despacio. Lento es a despacio. Esa es la respuesta letra A. Sí, mi. No, y estamos hablando de un animalito, de la tortuga, que es lenta. Tenemos que hablar de otro animalito, ¿no? Hablaremos que la liebre es veloz. Es la letra B. Es el precioso. Hay que estar atenta, ¿ya? Letra B, rey. Letra B es la respuesta correcta. Letra B. Pinto allí todo ese rectángulo donde está la letra B. Ese es el ejercicio letra C mayúscula. Vamos al ejercicio letra B mayúscula. Colegio es a profesor. ¿Cómo, Gabriel, tú qué dices? Hospital es a bombero. Comisaría es a policía. O medicina es a enfermería. Ah, comenzamos. A ver, está bien, Gabrielito, ya. Ya lo escuchamos. Habla fuerte, campeón. Comisaría. Comisaría es a... Policía. Policía. Muy bien, Gabriel. Esa cambia. Muy bien. Comisaría. Porque en la comisaría trabaja, pues, el policía. En la letra B. Pinto aquí, en la letra B mayúscula, la respuesta es la letra B minúscula. B, B. B mayúscula, la respuesta es B minúscula. Ya lo pintamos. Vamos al ejercicio letra D mayúscula. Gato es afélido. Como, lobo es acánido. Conejo es a saltar. O gallina es a plumas. ¿Quién me da estas respuestas? ¿Quién me da esa respuesta? A ver, Darío. ¿Conejo es a saltar? No. Gallinas a plumas. Darío, hasta que adivina. Yo pensé que sabía la respuesta correcta. A ver, la respuesta aquí es lobo es acánido. ¿Por qué? Porque el lobo es una familia de mamíferos en el orden de carnívoros. Igual que el gato. El gato es un félido, ¿no? O también llamado felino. Félido o felino no son sinónimos. El gato es un félido y el lobo es un cánido, que pertenece a la familia de los carnívoros. Ok, el lobo es acánido, es la letra A. Voy a trabajar, dice, establece relaciones analógicas con las palabras del recuadro. Tengo rosa, paloma, flor, persona, gato, roble, soldado, ovíparo, vivíparo, muchedumbre, árbol y ejército. A ver, ¿quién me da allí una relación analógica? Natalie. Natalie, ya le va matando su manito. Muy bien, Natalie, preciosa. A ver. Rosa, esa flor. Rosa, esa flor. ¿Cómo? Tenemos que son cuatro ahí, ya tenemos que agarrar cuatro palabras. No solamente rosa, esa flor. Rosa, esa flor. ¿Qué más, Natalie? Como roble. Continúa, Natalie, como roble. Esa. Árbol. Esa árbol. Allí tenemos la analogía. Rosa, esa flor. Como roble, esa árbol. El roble es un árbol. Anda al baño, Blanquita. Blanquita, sentados. Fuera de hora, Blanquita. Hay que entrar más temprano, reina. Otra analogía por allí. Simenita. Mis, este, paloma es a ovíparo. Ajá. Y a gato es a vivíparo. Como gato, como gato es a. Como gato es a vivíparo. Muy bien, Simenita. Excelente. La paloma porque es un ovíparo, ¿no? Porque nace de huevos. Y el gato es un vivíparo, ¿no? Porque nace del vientre de su mar. Ok. Esa es la respuesta. Muy bien, Simenita. Excelente. Paloma. Es a ovíparo. Es a ovíparo. Como gato. Como gato. Es a vivíparo. Tercera analogía que me dice. Levanten la manito. Ahí voy a ir mirando quién me dice. ¿Qué? No, acá. Un puntito va acá. Vivíparo. A ver quién está levantando su manito. A ver quién tiene por allí otra analogía. Veroncito. Persona es a muchedumbre como soldado es a ejército. Excelente, Veroncito. Es un cambio. Persona es a muchedumbre, ¿no? Singular, individual, colectivo. Disculpe. Persona es individual, ¿no? Sustantivo individual. Y muchedumbre es sustantivo colectivo. Lo que hemos estado trabajando. Persona es a muchedumbre, ¿eh? Mi disculpe. ¿Usted ha escribido víparo cuando es vivíparo? No. Paloma es a ovíparo. Como gato es a vivíparo. Se la ha puesto una vez. Es la V. Vivíparo. Ahí está escrito, rey. Persona es a muchedumbre. Como soldado es a ejército. Voy a ponerla abajo. Como soldado. Soldado, bueno, hay sustantivo individual. Y ejército es el conjunto de soldados. Es el sustantivo colectivo. Hay niños que me han estado mandando sus tareas y les he estado recibiendo. Pero hay niños que hasta ahorita no me envían ninguna tarea. No voy a decir nombres. Ya cada uno sabe las tareas que me están mandando. Tienen que mandar las tareas. Ya, por favor, si no, voy a tener que llamarlos uno por uno para que me estén mandando las tareas. Ya son quince días que ya están trabajando y ya tienen que haber mandado sus tareas. Voy a tener que estar llamando a las mamás. Andando a las mamás, Blanquita. Ay, ¿quién está prendido y apagando su audio? Ya está. Vamos a continuar. Levanten su dedito pulgar si ya terminaron para trabajar. Muy bien, Natali. Natali ya terminó. No sé quién me está hablando. No sé quién me está hablando. ¿Quién me está hablando por allí? Me dijo, me pareció un fantasmita. Levanten su dedito pulgar si ya acabaron, por favor, para terminar. Bania, tienes que estar derechita, mi amor. Si miras los costados, quien pasa por allí, no. Tú derechita, Bania Guamán. Mis, soy Bania Guamán. Ya terminé, mis. Ya, mi amor. Por allí veo, por allí hay una pulguita que está por ahí. Se está en el mueble que quiere distraerte la pulguita. Tu hermanito, ¿en qué grado está Bania? ¿Qué grado está Bania? ¿En qué grado está tu hermanito? Prende tu audio, Reina. Ya te escucho, Bania. ¿Es tu hermanito? ¿En qué grado está? Eduardo, deja de estar diciendo eso en el chat, en el... Prendiendo tu audio, mi amor. ¿En qué grado está Bania o está en inicial? Bania, ¿está apagado tu audio, mi amor? En segundo. En segundo grado está tu hermano. Ay, ahí nomás. ¿Está con mi Yesenia o con mis Chirle? ¿Está con mi Yesenia o con mis Chirle? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no sé, porque yo no... Pero tienes que conversar con tu hermanito, pues, hermano. ¿Qué, cómo se llama tu mis, no? Ayudarle a tu hermanito también, a la hora que hacen las tareas, los dos tienen que estar ahí sentaditos en la mesa ayudándose. Él tiene doce. Entonces, no está en segundo de secundaria. Ah, en segundo de secundaria. Ah, ok. Pero por ahí vi un pequeñito que estaba sentado en el mueble. Ah, no, es el mismo. No, solo que el otro es mi hermano mayor, que nos cuida. Yo te estoy preguntando del pequeño, del pequeño. Ah, el pequeño es el de doce. El que le estoy diciendo. Ah, sí, yo lo vi más pequeñito. Me he equivocado, esa vista. La misma tarea que ponía hace un poquito más de lejos. Vamos a trabajar el ejercicio número cuatro de aritmética que estaba pendiente. Ok, ya terminamos con razonamiento verbal. Ahora vamos con aritmética. Acá tenemos, se acuerdan, el universo. Lo voy a hacer de nuevo. Ya, que eran los treinta y un días, porque hablaban de enero. Alguien tiene su audio prendido, que parece que fue un huracán por allí. Eduardo, Tarqui. No me estés prendiendo tu audio de manera innecesaria, campeón. Tenemos acá los días que come flam. Y los días que come gelatina. Ya, una G de gelatina. Y una F de flam. Y me preguntan, ¿cuántos días comió ambos postres? Acá está la X en la intersección. Bueno, entonces sumaré, pues, sumaré los veintitrés días que comió flam. Los diecisiete días que comió gelatina. Que fueron diecisiete. ¿Me vas a ayudar, por favor, en la suma? Por favor, Blanquita. Tres más siete, Blanca. Diez. Diez, muy bien, Blanquita. Coloco el cero y llevo una para las decenas. Uno más dos. Uno más uno. Tres. Tres más uno. Cuatro, cuarenta. Cuarenta. Muy bien, Blanquita. Gracias, Blanquita preciosa. Muy bien. Excelente, Blanquita. Ahora tendré que restar, pues, ¿no? Los cuarenta días. No. Voy a restar. Acá resta. Coloca. Resta. Vas a tener que restar los cuarenta días, dos puntos, cuarenta menos treinta y un días que tuvo enero. A ver, Polet, me ayudas a restar. Cero menos uno, ¿se puede, Polet? No, Miss. ¿Qué hacemos? Le presta. ¿Quién le presta? El cuatro le presta el cero. ¿Y se convierte? En diez. Diez. Diez menos uno. Es el qué? Diez más uno. No, diez menos uno. Menos. Diez menos uno es nueve. Muy bien, mi Polet, preciosa. Excelente. El cuatro se convirtió en tres. Tres menos tres. Tres menos tres es cero. Cero. Entonces, esa es la respuesta. Nueve días convió ambos postres. Ese es nueve. Muy bien, Polet, preciosa. Gracias por ayudarme a restar. Excelente. Muy bien, Polet. Nueve días comió ambos postres. Nueve días comió ambos postres. Ese es el resultado del ejercicio número cuatro. De la tarea de aritmética. Donde hemos trabajado problemas con dos conjuntos. ¿Qué? Mañana también te toca inglés. Por favor. Te toca inglés a la penúltima hora. A las once de la mañana te toca inglés. Por favor, revisa la plataforma para que tengas el link de la Miss de inglés. Blanca, Bania también, que quería entrar a mi clase. Tiene que estar atenta. También por allí, Abigail también quiso entrar a mi clase y le tocaba inglés. ¿Ya? A pesar de que les dije, ¿ah? Antes de que les tocara inglés. No se olviden que les toca inglés. Algunos niños no están escuchando. Entonces, hoy día ha faltado, ha faltado Beatriz y ha faltado Solange. No, han faltado. ¿Qué habrá pasado con sus compañeritas? ¿Qué habrá pasado con sus compañeritas? ¿Qué habrá pasado con sus compañeritas? Siomara tampoco está ahorita. ¿Dónde está Siomara? No, está Siomara. También la voy a llamar a su mamá. No ha estado a la primera hora. No ha estado a la última hora. No, tienen que estar en todas las clases para poder contabilizar su asistencia. Tienen que estar en todas las clases. ¿Qué habrá pasado con su mamá? Benedetta y Bania, ¿está malogrado su cámara? ¿Qué está pasando con Benedetta y Bania? Está fallando con el internet de Benedetta y Bania, ¿no? No creo que es el internet. Realmente, Bania y Benedetta han cambiado su pantalla. Ahora está mejor. Benedetta y Bania, ¿qué pasó, mis amores? ¿Estaba fallando su internet? Sí, mi nata, desde hace rato. Ajá, sí, mi amor. Sí, ya me di cuenta, ¿no? Ya saben que terminando las clases tienen que cambiarse su uniforme. Ya los niños que hoy están con una ropita que no es del colegio. O Polito, ahí está Matías, está con su camisa, bien elegante su camisa, su formata. Muy bien, Mati. Tienen, por favor, que ponerse su Polito blanco. Gabriel, Polito blanco es, mi amor, ¿ah? No, Polito puede que me voy a una fiesta. No, pues, Gabriel. Bien, ya, Polito blanco, si no tienen el informe del colegio, su Polito blanco. A ver, ¿quién está hablando por aquí? Yo, yo, Polé. Polé, dime, preciosa. Apri, también su Polito blanco, no puede estar así con su gililí. Ya sabe, Apri, Polito blanco, que no tiene el Polito del colegio. Dime, Polé, preciosa. Pronto, en marzo, va a ser mi perrita. Cumplea, ¿cuánto fina? Ah, no, en qué linda, le van a hacer una fiestita de, van a invitar a sus amigos perritos, ¿o no? A los perros. Sí, van a invitar a los perros. ¡Qué lindo! Miren, una fiesta del, ¿no?, de la mascotita de Polé. Polé, por favor, yo quiero esas fotos para después señalar a tus amigos, ¿ya? Cuando le van a hacer su fiestita. Anda al baño, preciosa. Sí, soy Diego. Sí, Villequito precioso. Me acuerdo que un día estábamos en la clase y con él, y me acuerdo que duraba bastante, y yo en mi cabeza dije, y si conversamos bastante, la mix se va a confundir y ya no, sí, entonces en el chat cuando ustedes no se, creo que estaba mirando otra cosa, pues hay que hablar bastante, ¿verdad? Y hablamos, y hablamos, y conversamos, y conversamos, y conversamos, y así, cuando vimos, ya estaba bonita, así estaba. O sea, o sea, o sea, o sea, me han hecho una pequeña trampita, ¿no?, me han hecho hablar, hablar, y después nos quedó un poquito a clase. Ah, mira, pues, ¿no?, ya, Iquito, no se olvide, por favor, mi niño precioso, le mandame sus tareas, ya. A ver, Itzel, ¿qué tanto te han cortado tu cabello, Itzel? A ver, enséñame esa tu colita. Mira, mira, tu cabello era largo, pero ya te lo habían cortado, te han hecho un cerquillo, ¿no, Itzel? Un cerquillo al costado. Ajá, está bonito, está bonito tu corte de cabello, está precioso, Itzel. Hay niños que también los veo con el cabello largo, varones, ¿ah? Los varones no pueden estar con su cabello largo, tienen que estar con su cabello corte escolar, ¿ah? ¿Ya? Cabello de rosado. A Abigail también tiene que poner su polo blanco del colegio, ¿ah? No polo de la fiesta, se va a la fiesta ya. Se pasen, ¿ah? Estamos en poca escolar. Mañana lo voy a hacer, disculpe. Disculpe, ¿quién me está hablando por allí y no escuché? Mañana, mañana, no lo voy a poner, ¿no? Ya, muy bien, ahora sí, nos decimos. Goodbye, goodbye. Bye, 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 ¡Gracias!